Hoy veremos los oficios. Un oficio es un trabajo habitual que realiza una persona que se caracteriza por ser aprendido a través de la observación. Se relaciona con destrezas manuales o esfuerzo físico. ¿Qué oficios conoces tú? Observemos algunos. Un ejemplo de oficio son los bomberos. Ellos apoyan a la comunidad en diferentes situaciones, incendios, accidentes de tránsito o catástrofes como la pandemia del coronavirus, terremotos, pote o maremotos. Otro ejemplo de oficio son los panaderos. Ellos trabajan en las panaderías cocinando el rico pan que tú comes en la once y en el desayuno. Los peluqueros también son un ejemplo de oficio. Su trabajo consiste en cortar nuestro cabello, lavarlo o teñirlo. Otro oficio son los payasos. Ellos tienen como función hacernos reír y divertirnos. Se dan proteger鳌� Darwin. Se dan protegeration. Se dan proteger a la mañana. Se dan proteger las pantrugas. Se dan proteger a la mañana. Sin pensar en eso. Dear a bere preciso. Gracias por ver el video.